Uy, hoy es jueves y como algunos jueves, nuevo vídeo. El vídeo de hoy va a ser un vídeo sin editar, solo va a ser como información de unas cuantas cosas que os quiero contar. Voy a cerrar la ventana por si acaso se escuchan unos perros ladrar. Ahora mejor. Tengo que comentaros un montón de cosas. Vale, vamos a empezar ya. A ver, la primera de ellas me he presentado a un concurso de premios Blogger. Vale, entonces me haría muchísima ilusión que por todo el esfuerzo que hago en edición, en subir vídeos siempre, cada semana y todo eso, si pudierais hacerme el favor abajo en la caja de descripción os dejaré el enlace. Creo que es una página de Facebook o no, no es de Facebook, no sé, bueno. Un enlace para que me votéis. Simplemente hay que darle a votar y ya está, ¿vale? Así que me gustaría muchísimo que me votarais todos para este concurso que no sé ni cuál es el premio ni nada, pero bueno, oye, que sé que me he enterado un poco tarde porque me enteré hace dos días y ya todo el mundo tiene 4.000 votos, 2.000 votos, pero bueno, oye, quizás podemos remontar y de repente, pues, situarme en una buena posición. Y eso. Otra cosa. Hoy es jueves. De hecho, es jueves. Estoy grabando el vídeo a última hora que lo voy a editar, que ya he dicho que no voy a editar mucho. Lo voy a hacer en nada, en dos minutos corriendo. Voy a estar todo el día de grabación. Todo el día de grabación en un estudio. Porque la semana que viene, el domingo que viene, podréis ver en mi canal, que lo estaba diciendo por Snapchat estos días, una parodia de Sorry de Justin Bieber. ¡Mentira! ¿Cómo que mentira? Pues eso, que pedís una parodia de Sorry, que es cantada por Fran, ¿vale? Para que lo sepáis todos. No canto yo, es cantada por Fran, pero está coreografiada por mí. Y salen chicas bailando, no salgo yo. Pero bueno, va a estar muy guay el vídeo. Espero que os guste muchísimo y que os riáis y que lo compartáis y todo eso. Y voy a informaros también de muchas más cosas. Y es que tendréis vídeo, hasta navidades, tendréis vídeo jueves y domingo, ¿vale? Los jueves tendréis vídeos elaborados, currados y los domingos también. De hecho, voy a mostraros un segundo mi calendario, que lo tengo aquí todo apuntado. ¡Mmm! Se me está quedando ya la boca seca. Este domingo vais a tener un vídeo de ropa china. Probándome ropa china. Mucha ropa, de hecho aquí tengo dos bolsas llenas de ropa que aún no he enseñado. Y nada, eso, ¿vale? Voy a subir un vídeo de ropa china con mis amigos, mis compañeros de piso, que vais a reír muchísimo seguro. Aún no está grabado, pero va a quedar muy guay el vídeo. Después, el jueves que viene vais a ver un making of súper profesional de lo que ha sido la grabación de hoy, de Sorry, de Justin Bieber. Y el domingo que viene, día 13, tendréis el vídeo de Sorry, el de la parodia, ¿vale? Vamos al 17 de diciembre, que es jueves, y vais a tener un vídeo, por fin, sí, de Japón Shop. Y espero que mi amiga Laura también salga. Y será como muy navideño, ¿vale? Se lo digo eso, de Japón Shop. Por fin, que todo el mundo me lo está pidiendo, más vídeos de Japón Shop. Y el día 20 tendréis un vídeo especial que, bueno, ya iréis viendo, no hace falta decir mucho más. ¿Por qué? Porque ya a partir de esa semana, ya son navidades. Entonces, no voy a subir nada en lo que son las fechas de navidades, ¿vale? Porque, diréis, porque... Ay, me quedo en blanco. Qué cuadro. Vale, porque... Hola, me quedo en blanca. Ah, sí, porque me voy a Valencia con mi familia, ¿vale? Y desde agosto que no les veo. Entonces, necesito estar súper desconectado de todo. Creo que me lo merezco. Estar con mi familia, con mis padres, con mis dos sobrinas, que ya 100.000 que no les veo. Y quiero estar con ellas todos los días. Entonces, no... El año pasado mi madre ya me echó la bronca por estar editando en vacaciones. Y no. Voy a estar de relax, sin ordenador, sin móvil, sin nada. ¿Vale? Así que a partir de lo que son navidades, 24, 25, todo eso, voy a estar desconectado de YouTube. Pero, a todo esto se le suma una cosa que vais a flipar porque os va a gustar muchísimo, espero. Ayer por la noche me enteré de lo que es blog más. Yo lo veía por YouTube, por Internet, comentarios, por Twitter y digo, ¿qué es eso de blog más? Y me dijeron que son blogs que se suben en Christmas, en Navidad. De ahí, blog más. Blog en Christmas, ¿vale? Entonces dije yo, ah, pues qué ilusión. A mí me apetece unirme a esto, por supuesto, yo me apunto todo. Pues si no tengo ya bastante trabajo y bastante estrés, sí, vais a tener un vídeo mío cada día en mi canal. Va a ser un blog más, ¿vale? ¿Qué es eso? Va a ser como una especie de daily, ¿vale? Donde veréis un poco mi día a día. Van a ser vídeos sin editar. Lo digo ya. Va a ser yo por la calle, yo por aquí. Sin música, imagino, o sin apenas música de fondo. Va a ser como muy casero todo, ¿vale? Para que veáis lo que hago yo mi día a día y todo eso. Entonces tendréis los lunes, los martes, los miércoles y los viernes vídeo de blog más. Jueves tendréis vídeo chachi y domingo un vídeo chachi también. Los sábados un poco de descanso, por favor, porque necesito descansar. Así que, sí, noticias. Vais a tener mil vídeos míos en diciembre. Por eso voy a descansar en Navidades, como comprenderéis. A ver qué más premios blogger ya lo he dicho. Vale. En Navidades, que voy a estar de relax, voy a aprovechar un poco para, quizás, si tengo tiempo rediseñar mi canal. Un poco lo que es la apertura, lo que es el cierre final con la voz de Andrea Compton. Quizás cambie un poco todo eso, ¿vale? Y quizás a partir de ahora cambie lo de hoy es domingo y como cada domingo, porque lo digo cada vídeo y me quita tiempo y en verdad subo vídeo cada domingo, no hace falta decirlo. Aunque sé que a muchos os gusta, pero también me comentaron hace poco en plan de ¿podrías parar de decir eso de hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo? Así que quizás deje el, uy, y a partir de ahí un vídeo normal. No lo sé. Son cosas que tengo que darle vueltas y quizás incluso cambie de cámara. Porque estoy un poco cansado de la cámara esta, que está muy bien para hacer vlogs por la calle, pues me gustaría tener una cámara más chachi para aquí. Entonces, no sé, son ideas que tengo en mi mente y que, bueno, os las quería comunicar para que lo supierais. Así que quizás en Navidades rediseñen mi canal para cuando vuelva en año nuevo. Año nuevo, vida nueva, vlog nuevo, canal nuevo, todo guay. Se me olvida una cosa y no me acuerdo qué era. Ah, sí. No sé si os acordáis, os dije hace un tiempo que quería hacer un proyecto muy importante de baile y todo eso para mi canal en diciembre. No era esto de Sorry, de Asden Beaver, era otra cosa con varios youtubers, como ya os dije. Pero estoy liadísimo. Empecé a grabar, pero no he podido seguir por falta de tiempo. Así que va a ser un proyecto para año nuevo. Empezaré a grabar en enero, en febrero, en marzo y para marzo o abril, tranquilamente, con tiempo, lo subiré. Así que disculpad la tardanza, pero lo tendréis, ese proyecto mío lo tendréis. Así que nada, eso. Espero que os haya gustado todo. Tengo que cerrar ya la cámara porque tengo que ponerme a subir este vídeo. Tengo que irme corriendo al estudio a grabar el vídeo de Sorry. Y sorpresa, chicos, que tendréis un daily mío cada día, menos los sábados. ¿Vale? Así que vais a cansaros de mí muchísimo. Me despido ya. ¡Mua! ¡Uy! Pues eso. ¡Mua! ¡Mua!